A inicios de 2020, ¿quién habría imaginado una vida así? Trabajar desde casa, tener que salir a la calle con cubrebocas, que los niñas no puedan salir a jugar o asistir a la escuela, aprender con sus amigos. Yo no, nunca imaginé que nos iba a caer una pandemia, que nos obligaría a quedarnos en casa y que parece aún va para largo. Con esta nueva normalidad, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y todos aquellos que se encontraban asistiendo a la escuela han tenido que adaptarse a las clases vía Zoom, Google Classroom, a través de televisión, YouTube, entre otras. Pero dentro de estas nuevas formas de aprendizaje, ha tomado notoriedad el homeschooling o escuela en casa. Soy Aline López, reportera en Ruido a la Red, y te invito a que te quedes a ver este ¿Qué hace ruido? En esta ocasión te contaremos qué es el homeschooling, si es legal en México y muchas otras cosas. Primero, ¿qué es el homeschooling? La palabra homeschooling está compuesta por dos palabras, home, de hogar, y schooling, de escolarización. Escolarización en el hogar o escuela en casa. Esta es una opción educativa en la que los padres de familia deciden educar a los hijos fuera de las escuelas, ya sean públicas o privadas. Con esto, ellos deciden lo que van a estudiar sus hijes. Escogen un programa estructurado, curso o currículo. Más adelante les explicaremos qué es el currículo, que se asemeja, por así decirlo, que imita a la escuela tradicional, con materias, tareas, exámenes, calificaciones, y es tomado como guía. El homeschooling es una filosofía, realmente es una alternativa de educación, una alternativa educativa, que va de acuerdo con una filosofía de papás y de familias, que buscan un currículo mucho más flexible, que les permita ir acompañando a sus hijos, también en otros aprendizajes paralelos, que les permita además aprender en el mundo, en la vida, aprender a su ritmo, a su tiempo, desarrollarlos en otras áreas, como puede ser el arte, el deporte, la creatividad, incluso en cosas en casa, en familia. Entonces esto ha existido siempre, de hecho hay países que lo tienen muy regulado. O sea que los padres de familia arman el plan de estudios, que se adapte a sus hijes, y a la realidad que están viviendo en su entorno social y familiar. Antes de seguir avanzando, vamos a explicar rápido qué es el currículo que mencionamos antes. Pero el currículum es el plan de estudios, el programa para cada grado, que por un lado tiene que ir alineado a ser, pero por otro, en las escuelas privadas siempre tenemos cierto grado de autonomía curricular. Existen diferentes currículos en el mercado y varían en su contenido, pero básicamente incluyen planes de estudio para los padres y libros de texto, objetivos para cubrir y evaluaciones para los niños. Los padres que llevan a cabo el homeschooling destinan un espacio y un tiempo específicos para estudiar y cumplir con los requisitos del programa. Sigamos. En tiempos de COVID-19, muchos padres se han confundido al homeschooling, pensando que por el hecho de que ellos están en casa con sus hijos, siguiendo el calendario escolar, realizando las tareas, actividades, están haciendo esta escuela en casa. Y no, porque tienen la guía de una profesora, profesor, maestro o maestra. Los papás piensan que todo lo que vivieron con sus escuelas los últimos meses fue homeschooling. Entonces existe esta creencia de que si yo ya lo hice ahorita con un hijo, que además fue un rollo, fue complicadísimo los horarios, y que se conectara, yo tuve que hacerle el papel del maestro, pues como ¿para qué pago? Si esto de todas formas lo estoy haciendo yo. ¿Qué es una buena alternativa? Sí, sí la es, pero que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación por parte de los padres, también es un hecho. Por un lado creo que hay que entender que viene de una crisis institucional, de una crisis política, de una crisis de modelos educativos, que también, si algo estamos hablando de esta crisis, es que tenemos que reposicionar a los modelos educativos. Hay una infinidad de razones para que las madres o padres elijan esta forma de educar a sus hijos. Una de ellas puede ser que por la emergencia sanitaria, cuando llegue a estar en semáforo verde su estado, no sientan la confianza de que sus hijos regresen a la escuela. Otra, porque son tiempos complicados y la economía no está nada bien y habrá que reajustarse en casa. También por convicción, porque realmente quieren llevar a cabo la escuela en casa. Y en otras cosas que leí, fue porque algunos padres de familia están en desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza del sistema educativo. Algunos llegan a sentir que se salen del sistema, algo así como vivir en la Matrix. Mis hijas no tienen por qué estudiar como el gobierno de la humanidad. Realmente, homeschool tiene algunas ventajas como esto de flexibilidad de tiempo. Es decir, si yo mamá estoy trabajando en este horario y papá también en la mañana y solo tenemos una red y a lo mejor unos cuantos dispositivos y ahora somos cuatro o cinco miembros, esta flexibilidad que te da el homeschool de ir trabajando en diferentes horarios, de tú establecer tus rutinas y tus tiempos, creo que es una ventaja. Si lo pensamos, la idea de homeschooling no suena descabellada y además no es una idea nueva. ¿Por? ¿Dónde aprendemos a hablar, a caminar, el nombre, los colores, las frutas? en casa con nuestra mamá, papá, abuelos. Hace muchos, muchos, pero muchos años, antes de que existieran las escuelas, lo común era que la madre enseñara a los hijos o bien que una institutriz o profesor los educara. Antes era normal que los hijos se fueran del hogar para asistir a la universidad. Pero al final, cada padre de familia tiene el derecho a decidir qué educación quiere para sus hijos. La mayoría de las escuelas en México, ya sean públicas o privadas, se rigen bajo el plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué, cuánto, cuándo y cómo deben aprender los niños jóvenes adolescentes del país? Las leyes que regulan la educación en México establecen que es obligación de los padres llevar a sus hijos a la escuela, pero no señala ninguna sanción de no hacerlo. O sea, que ni el Código Penal Federal ni ningún otro código, ley o normativa aparece un delito denominado no llevar a tus hijos a la escuela. No existe, no hay, no es, por lo que no es considerado un delito y no se puede castigar. Pero, el homeschooling sí es mencionado en la Ley General de Educación y en el documento de recomendaciones para la revalidación de modelos alternativos de educación básica. Ambos documentos señalan que la educación en casa no es legal de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, pero en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México tolera que los padres decidan educar a sus hijos en casa. Pero para poder acceder a un certificado deberán elegir para acreditar sus estudios entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o apegarse a un currículo extranjero de un país donde el homeschooling sí sea legal, como en Estados Unidos. Y es necesario prestar atención aquí, ya que para acreditar tus estudios de primaria o secundaria solo se puede hacer a través del Instituto Nacional para la Educación de Adultos y la preparatoria se puede cursar en línea o bien presentar el examen Ceneval. Todo muy lindo. Los padres de familia encuentran cómo darle clases a sus hijos, pero el estar 24-7 en casa perjudica la forma en que las niñas, niños y adolescentes interactúan. ¿Qué riesgos veo de esa modalidad? La interacción y la socialización. Al final, diría Aristóteles somos animales políticos y diría San Agustín somos animales sociales. En tanto, no hay socialización ni tampoco hay convivencia, pues entonces quizás estos dos factores de la existencia humana. ¿Qué podrían decirme? Bueno, no es en la escuela en donde interactúan, quizás tienen otros círculos. Es un tema interesante a tratar, probablemente habrá otro círculo, pero a veces puede ser que la paranoia nos esté ganando tanto que estamos teniendo individualizarnos. Cuando nos individualizamos le quitamos todo el carácter social a nuestra existencia y recordemos que si no hay socialización, pues no hay derechos y si no hay derechos no tenemos tampoco garantías constitucionales y si no hay garantías no si las políticas, no todos y todas, pero si en su mayoría se pasan de lanza. El espacio social, ¿qué es lo más valioso para un niño a la escuela? ¿Por qué el niño quiere ir a la escuela? Pues sí, qué bueno que quieran a la Miss, me encanta, pero no nos engañemos. Quiero a la Miss, me encanta ver a la Miss, pero voy por el encuentro con mis amigos, con mis pares, aunque tenga hermanos, aunque mi familia me ame. Pero con la opción de educar en casa, los padres de familia pueden decidir de acuerdo al desarrollo de sus hijos cómo van a aprender, las herramientas que van a utilizar para que ellos lo logren. No importa que un niño aprenda a sumar un año antes o después que un niño de sistema escolarizado, el punto primordial es que las y los niños desarrollen todas las habilidades que entiendan el por qué están aprendiendo. Algo similar a lo que quiere hacer la nueva escuela mexicana, el modelo educativo que la SEP pondrá en funciones en el ciclo 2020-2021 que tiene como objetivo que el niño tenga un desarrollo integral, afectivo, emocional, que sepa desenvolverse en día a día, que los niños sean los que den la pauta para el aprendizaje, no forzarlos, sino incentivarlos a que den lo mejor de sí. Es importante definir cuál es tu postura como familia, cuál es el objetivo que te mueve hoy a ti papá o a ti familia para hacer esta educación, para llevar este plan, esta alternativa educativa y este plan de educación hasta tu hogar. Si te gustó este video, no olvides darle like, dejarnos todas tus dudas en los comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo con tus familias. Yo soy Alinez López y nos vemos en el próximo ¿Qué hace ruido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!